Juan Day Muriel, ¿cómo estás? Bienvenido a www.leodin.com.co Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, una nueva oportunidad por todo lo que está sucediendo, pero bueno, para terminar bien. Sí, sí, hay que aprovechar la oportunidad que profetea, entonces esperamos que el día de domingo nos salgan las cosas de la mejor manera. Manizales, usted conoce la plaza, aunque esta vez va a tener pues la liciente que es un estadio lleno, arruinar una fiesta. Sí, sí, gran rival, Luz Calda, entonces tenemos que ir a afrontar el partido con la mayor responsabilidad posible y terminar bien, que es lo que quiere. Como equipo grande, y si se dan los resultados, ¿por qué no salir de esa última posición? Sí, sí, esperamos que así sea y salgamos de allá atrás, que es lo que no es de nosotros estar allá atrás. Está triste, está aburrido, está contento. ¿Cuáles son las sensaciones de Juan Day Muriel al término de esta temporada? Cuando jugó mucho, pero al mismo tiempo el equipo no caminó bien. Tranquilo porque se hacen las cosas bien en lo personal, pero triste porque el equipo está en una posición que no debe estar. ¿Y qué le falta para tenerse Juan Day Muriel que usted sabe que puede dar? No, tranquilo, hay que aprovechar la oportunidad que te dan. Si tú no aprovechas, no juegas, entonces hay que aprovechar siempre que tienes la oportunidad. ¿Y qué enseñas a sacarle esta situación? Que en las buenas y en las malas siempre hay que trabajar bien para que cada día está mejor. Juan Day, muchas gracias. Nada.